Y nos vamos con una muy buena historia de Pedro Caballero, está de regreso L.A. Park, estará también de regreso en El Encordado, porque estará el próximo 30 de este mes, luchando para ser el atractivo de todos los pequeñitos que son grandes seguidores de esta calaca. La historia aquí la tenemos. Este es el asesino de asesino, y podría ser tu padre, o el tuyo. Los seguidores de la lucha libre, estamos acostumbrados a ver a L.A. Park como un gladiador invencible. Sin embargo, la huesuda acaba de pasar por un momento crítico en su salud. Este es el segundo aire que Dios me permite estar aquí en la tierra, porque sí estuve a punto de morir. Lo que parecía ser una infección, hizo que el luchador llegara hasta el hospital, donde los doctores no eran certeros con el diagnóstico, pero sí con el probable desenlace. Y alcancé a escuchar que dice uno, dice, no, este chavo se nos va a morir de hoy a mañana, porque él tiene pancreatitis, él tiene pancreatitis y ya está, pero avanzado. Este chavo se muere hoy, no pasa para mañana. Pero el momento que me abren para hacerme la paroscopía, empecé a abortarles pura cursa. Ya se había reventado todo el problema, se había reventado. Pero sepsis abdominal, la cirugía que comúnmente pone a los pacientes en cuidados intensivos, solo dejó tres días en cama al luchador. Y en lugar de descansar los seis meses que indica el doctor, un mes y medio fue suficiente, ya que tenía un compromiso en la Catedral de la Lucha Libre, la Arena México. Pero en el Consejo Mundial yo creo que como las siete, las ocho, o sea, cada que voy, duro tres meses y me corren. Y según Paco Alonso, que no me quiere volver a ver en su vida, jamás me quiere volver y pues otra vez ahí estoy. Y le agradezco al señor Paco Alonso por nuevamente la oportunidad. Así es, Tapia está de regreso en la empresa Serie Estable, junto con otros luchadores para formar la Liga Elite. Y esto es motivación para él, ya que reconoce que en esta empresa sí hay deportistas. Todo lo contrario a la AAA, que adopta cada vez más ideas de la lucha americana. Acabo de entrar al Consejo Mundial y amanezco pero bien molido, bien adolorido. Y sé que me falta, o sea, pruebas que te falta la condición, sientes que te falta el llaveo, sientes que te faltan muchas cosas, la AAA está peor, ahí no les dicen nada, tú haz lo que quieras. Y Conan ahí, les escriben un papel, lo que tienen que hablar, lo que tienen, o sea, allí eres una marioneta. Así es, Elia Park está de regreso y ha burlado a la muerte. Llega con más energías y para muestra el 30 de noviembre, se enfrenta a Dr. Wagner y al hijo del solitario, buscando mostrar la verdadera lucha, la que es recia, la que es dura, sin show y sin guiones. Pues si ya sabes cómo soy, ¿pa' qué me invitas? Pedro Caballero, Noticieros Televisa.